El 40 aniversario de Billy Brown y Amy Brown, un dato que hace poco pude saber, es que Billy Brown y Amy Brown llevan 40 años juntos, su 40 aniversario será el mes de junio de este año, a lo que anticipadamente uno de sus hijos le ha dedicado unas palabras a sus padres Billy Brown y a su madre Amy Brown, no dudo que los demás hijos los feliciten llegando el mes en que se cumplen. Esperemos poder ver como lo festejan la familia, para así poder mostrárselos a ustedes y también puedan verlo, esto fue lo que les dijo Bear Brown, algo muy especial está a punto de estar aquí, el 40 aniversario de mi mamá y mi papá, se acerca este mes de junio, creciendo con esos dos pájaros de amor, como mis padres, siempre he sabido que el verdadero amor existió, siempre han sido como si fueran tomados directamente de un libro de hadas. Mis padres me han enseñado todo lo que sé, de cómo atar mis zapatos, a cómo ser una buena persona, sin su guía, yo no sería el mismo Bear, que todos ustedes saben. Me enseñaron a poner a los demás por encima de mí mismo, para nunca tomar más que mi parte, para siempre estar de pie, por lo que creo, para siempre probarlo mejor y para nunca darse por vencido. Le debo todo a mis padres, así que me gustaría que su aniversario, sea uno que realmente recuerden, 40 años, piensen lo increíble que es, mis padres han estado durante 40 años, juntos, eso realmente es inspirador. Pues con estas palabras Bear mencionó a sus padres, Amy y su padre Billy Brown, él quiere que esa fiesta sea algo que nunca olviden, esperamos poder ver, cómo lo festejan. ¿Tú sabías que Billy y Amy Brown llevan 40 años juntos? Puedes comentar en el espacio de comentarios, pues al parecer la familia Brown tendrá algo que festejar, en el mes de junio. Continúa con más información sobre la familia Brown, para que ustedes estén informados sobre lo que está pasando el día a día, así también como sus temporadas. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que cuando suba video, YouTube te pueda avisar y seas de los primeros en poder enterarte. ¡Suscríbete al canal! Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!